Música Hacemos de esperar una oportunidad Nos tiramos a la calle, no esperaremos más Temblarán los cimientos de este mundo muerto Mientras no consigamos nuestra libertad ¿Cuántos años bastan ya? Buscando solución Haré lo que deba, con o sin razón Yo sé que soy mi única verdad Busca tú la tuya, en ti la encontrarás Nadie dirigirá los pasos que hemos de dar Aunque vayamos sin rumbo, no lo conseguirán Elige tu camino, tu destino no está escrito Y al que se ponga adelante, no dudes en machacar Nadie dirigirá los pasos que hemos de dar Aunque vayamos sin rumbo, no lo conseguirán Elige tu camino, tu destino no está escrito Y al que se ponga adelante, no dudes en machacar Anarquía y libertad Anarquía y libertad Anarquía y libertad Pero cero, escuchadme un momento No cualquier cero, eh Cero patatero Patatero Cero patatero Cero patatero ¿Cero patatero? ¡Ceroução! Te daré una cera T ¡Ceroациac! ¿Cero propósito rapido?